Si desde hace meses estabas preocupado o preocupada porque no consigues trabajo, deja de hacerlo porque probablemente las oportunidades que estás buscando se encuentran fuera del país. Y es que si este es tu caso, no te preocupes porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social oferta empleo para trabajar en Canadá. A través de convenios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social logró ofertar vacantes para los diferentes perfiles a nivel operativo y profesional en diversas áreas del Quebec, Canadá, para los cuales ya se inició con el reclutamiento y preselección de los candidatos. Donde podrás encontrar trabajo de desarrollador.net, artista FX, coordinador de producción, artista de rigging, artista general, programador informático, soldador, así como mecánico de equipos pesados y motores diésel son solo algunos de los puestos disponibles. Entre los requisitos que se le solicita a los interesados en estos vacantes se encuentran dominio de los idiomas inglés y francés, experiencia mínima de un año en posiciones similares, además de un comprobante de estudios. Las empresas ofertantes se acercaron a Quebec Internacional en alianza con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con la Coordinación General del Servicio Nacional del Empleo para encontrar personas que se adapten a sus necesidades. Donde los interesados podrán consultar las vacantes que se ofertan a través de su página web www.empleo.gov.mx-trabaja-en-el-extranjero. Tras su registro en dicho portal, el Servicio Nacional del Empleo se encargará de la preselección de candidatos quienes enviarán al empleador y él tomará la decisión final sobre las contrataciones. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien interesado? Déjalo aquí abajo en los comentarios, al igual que tu opinión. ¡Gracias!